desde ahora, y entonces quisiera pedirles que se presenten cada uno de ustedes para poder registrar, ¿cierto?, de qué comunas son, y luego, de acuerdo a como a ustedes les parezca, presentar, los que tienen presentación, puedan presentar sus realidades comunales o de centro de salud, y después tener una pausita de unos 5 minutos o 10 minutos, dependiendo de cómo nos sintamos, para después tener un espacio para preguntas, dudas, consultas, porque la idea es esa, porque a veces cuando presentamos nos quedamos con la duda, pero ¿cómo lo implementó? ¿Había alguien a cargo? ¿Alguien estaba a nivel central, desde la corporación o el municipio? O se hizo internamente todas esas preguntas para que después podamos nutrir nuestros planes, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, te diría que se comiencen a presentar, ¿Patricia? Ya, yo soy Patricia Castillo, directora de salud de la comuna de Renca. Gracias. ¿Marcella? Hola, yo soy Marcella Segovia, soy enfermera de encargada de IAS y Epidemiología del CESFAM Villaseca de Puente Alto. Gracias. ¿Beatriz? Beatriz Zúñiga, encargada de Epidemiología del Departamento de Salud de Coquimbo. ¿Iván? Iván Tapia, en el CESFAM, lo franco de la comuna de Quinta Normal. Muchas gracias. De la Serena, no tengo el nombre, por favor, para que se presente. Hola, sí, mira, mi nombre es Lorena Casarín, yo soy médico, soy directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, que ve a los 6ESFAM de la Serena. Muchas gracias, Lorena. Y ahí estamos todos, ah, no, me falta Marlene, por favor. Sí, Marlene está ahí, enfermera y coordinadora clínica comunal, trabajo en Renca con la directora del Departamento. Muchas gracias. Ya, ahora sí que estamos todos presentados. Me gustaría conocer quién quisiera comenzar contando su experiencia. Aquí no hay, es bien importante para que se sientan en confianza, porque a veces es como bien desafiante presentar frente a otro, y uno dice, chuta, qué tanto sé. Estamos todos aprendiendo esto, esto no había historia en COVID. La experiencia más reciente fue hace 10 años atrás con H1N1, y no sé, es incomparable. Yo estaba en el centro de salud, en el H1N1, y no, está lejos, lejos, lejos de ser lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, por favor, tranquilas, aquí no hay juicio, muy por el contrario. Queremos construir un espacio de confianza que podamos compartir para que salgamos bien, por el bien del ciudadano. Este espacio, este, en ese centro. Así que me gustaría saber, ¿a quién le gustaría comenzar? Considerar, tener máximo 15 minutos para la presentación. Viviana, a mí me gustaría partir, más que nada, porque como he escuchado más o menos la experiencia, nosotros todavía vamos más atrasados de lo que son ustedes, en términos de la cantidad de personas y todo. Por ende, creo que así es como más ordenado, más escalado, y partamos por la parte que estamos recién acercándonos a lo que ustedes están viviendo. Perfecto. Ya, sí, estamos. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, antes de empezar, pido las disculpas por lo básico de la presentación, pero ustedes comprenderán qué largo trabajo de la semana, me permitiría hacerlo ayer o tarde. Ya, bueno, les voy a presentar este plan que se elaboró en el Departamento de Salud Municipal de Coquimbo sobre el COVID, entonces, la atención primaria de salud. En modo de resumen, lo que vamos a ver es este comité de emergencia municipal que se creó, los objetivos que se crearon, la elaboración de un plan en la APS, la evaluación y los desafíos. Y a modo de contextualizar, la comuna de Coquimbo tiene aproximadamente 250.000 habitantes, tenemos 8 C-FAM, 6 son urbanos, 2 son rurales, tenemos un C-COF, 4 postas de salud rural, 8 de estaciones médico rural. Hace poco, a pesar de que claramente el país está en fase 4, hace poco nosotros como región, hace una semana aproximadamente que pasamos a esta fase, y por lo menos en la comuna de Coquimbo tenemos hasta ayer en la noche 30 casos confirmados y solamente 8 están en seguimiento y el resto está recuperado, ¿ya? Por eso les decía que la realidad, la verdad, que es bastante distinta y es muy interesante esta oportunidad. Al principio de la emergencia se creó por parte de la municipalidad un comité de emergencia donde participaban todas las entidades dependientes de la municipalidad, entre otros, de importancia para poder afrontarlo. Y que estaba a cargo de una persona que fue decretada por el alcalde, ¿cierto?, como encargado de la emergencia. Y él era el que coordinaba las mesas de trabajo. Dentro de estas personas, ¿cierto?, de estas entidades dependientes de la municipalidad, estamos representantes de salud y de salud se formó otra mesa, que es específicamente de salud, que es donde participamos, por ejemplo, nosotros en términos de la APS, y donde se creó este plan de contingencia COVID para la atención primaria de Coquimbo. El plan de contingencia contaba con estos cuatro objetivos, que están más bien resumidos ya, que es disminuir el contagio y transmisión del virus, mitigar la transmisión y contagio entre los usuarios externos y funcionarios, otorgar una prestación oportuna para los pacientes que son sospechosos, confirmados y sus contactos, y priorizar las prestaciones de salud. Algunas generalidades que las saqué específicamente del protocolo es que estas fueron las primeras indicaciones que se dieron en realidad y que se han mantenido durante estos meses y algo de trabajo, es que, bueno, el uniforme se debe cambiar al ingreso y a la salida, evitar el contacto cierto físico entre el personal de un metro coma cinco de metros de distancia, el lavado de manos frecuente, toma de temperatura al inicio y al final de la jornada, evitar las aglomeraciones, disponer de tiempos diferidos para el almuerzo, capacitación constante en los elementos de protección personal, realizar un triage a las afueras del SESFAM para poder así destinar a la zona respiratoria o a la zona no respiratoria, ¿cierto?, las abstenciones, y establecer en las salas de espera, en las salas de espera está señalizada que se mantenga en los metros de distancia entre un paciente y otro. Y las salas de espera, al igual que todo el SESFAM, está dividido en dos, una parte respiratoria, como les decía, y una parte no respiratoria. La organización del establecimiento de salud se realizó que hubieran coordinadores por turno, que no necesariamente fueran directivos, sino que tuvieran ciertas capacidades de liderazgo, ¿cierto?, y también de buena relación con sus compañeros de trabajo. Estos coordinadores son dos, también hay un encargado de EPP, y también el comité paritario nos ayuda con respecto a la capacitación o charla breve al inicio de la jornada laboral sobre los elementos de protección personal, y es quien entrega personalmente a cada funcionario los EPP. Y también hace aproximadamente unas dos semanas se capacitó al equipo completo de los psicólogos, ¿cierto?, de los encargados de salud mental, para que ahí fuera bajando el resto de psicólogos, y por ende en cada turno hay un psicólogo que se encarga del apoyo principalmente al funcionario de salud. Se establecieron los turnos de trabajo, los turnos de trabajo es distinto los CESFAM urbanos con respecto a los CESFAM rural, por la cantidad de funcionarios que hay en cada uno de ellos. En los CESFAM urbanos, que son seis, tenemos tres turnos de cuatro días, por ende son cuatro días de exposición y doce días de cuarentena, y en los CESFAM rural tenemos dos turnos de cinco días, que serían cinco días de exposición y nueve días de cuarentena, ¿ya? Hasta el momento ha funcionado la verdad que bien, la gente se acogió a ello, hace algunas semanas, por parte de los gremios, se hicieron una encuesta y tenía aprobación de este sistema de trabajo de más del 90%, así que por ese sentido estamos contentos de que ha funcionado. Con respecto al SAPU, bueno, los turnos también se adecuaron a los turnos que recién mencioné, solamente pueden realizar turnos mientras se encuentren en su periodo de exposición como del día, de ocho a cinco, ¿ya? Las acciones de salud priorizadas, aquí lo tuve que resumir bastante porque nosotros en el plan lo tenemos por cada uno, está bastante detallado, pero en términos como del tiempo lo hice resumido. La atención de salud, como les mencionaba, está diferenciada entre sintomáticos respiratorios y los asintomáticos. Se está trabajando según el ciclo vital y algunos programas en específico y también los convenios que vienen del servicio de salud que tienen algunos objetivos aparte y que durante el último tiempo nos han pedido reactivar y eso ha significado que ese personal que estaba trabajando en otras funciones, apoyando por ejemplo los controles de crónico u otro, hemos tenido que sacarlos y retomarlos a sus funciones por las cuales estaban contratados, que eran los convenios. Igual manteniendo el sistema de turno, pero en otras funciones, ¿ya? Entonces, mujer funcionando, infantil, adulto, adulto mayor, salud mental, el programa ontológico, la entrega de fármaco y PENAC se mantiene. En algunos casos sobre los 70 años se va a dejar a domicilio, los PADI por supuesto que también en domicilio. Toma de muestra solamente en algunos grupos priorizados, que a criterio clínico, pero tenemos también establecido cuáles son los exámenes que se pueden realizar. Esterilización no está funcionando en todos los ESFAM, sino que hay algunos centros base que es donde llega la esterilización, con el fin de que también si hay alguno que falle podamos tener a otros funcionando, ¿ya? Se está como centralizando en ese sentido la esterilización. Y nosotros no tenemos tanta distancia, quizás como en algunos otros lugares, más que nada la parte rural, pero aún siendo rural es cerca, ¿ya? La vacunación, que en un principio de todo esto fue una locura la vacunación. Afortunadamente ahora ya está terminando la campaña, quedan una semana, dos semanas máximo. Así que la coordinación de la vacunación fue bastante buena, diría yo. Se coordinó con los colegios para ir a vacunar a los colegios con horarios diferidos, por ende no hubo necesidad de que los niños fueran a los centros de salud. Los adultos mayores, algunos fueron a domicilio y otros se hicieron que fueran directamente en los ESFAM, en algunas juntas de vecinos. Se coordinó más que nada con el territorio para evitar que se aglomeraran en los centros de salud. Al principio fue imposible, había una locura por la vacunación. Yo diría que las dos primeras semanas fueron caóticas. PAD, que es el programa de, el nombre nuevo, ¿cierto? Del PADI, ¿cierto? Procept, chagas y curaciones son las cosas que siguen funcionando. Y las indicaciones que nos han dado del servicio de salud de Coquimbo, la verdad que las hemos adaptado a nuestra realidad. Hay algunas cosas que nos han pedido que no las estamos realizando y que nos hemos mantenido bajo esa lógica, porque si no todo el sistema anterior de turnos y demás no podría ser posible, porque realmente por la cantidad de personal no nos daría y estaríamos bajo nuestra percepción mucho más expuestos, ¿ya? Así que hemos sido un poco más rebeldes en ese sentido de no seguir al pie de la letra de lo que nos han dicho. Con respecto al teletrabajo, se ha establecido que las personas que se encuentran en su periodo de cuarentena hagan teletrabajo. También como dijo ahí una, parece que fue de Puente Alto Renca, que de vuelta los funcionarios nos decían que no tenían, por ejemplo, acceso a internet o teléfono, o que por qué lo tenían que utilizar ellos. Así que dentro de eso ha sido como el problema, porque dentro del CESFAM de los centros de salud contamos con uno o dos teléfonos y eso nos ayuda mucho para poder hacer teleconsulta, pero también hay otra muy buena cantidad de funcionarios que han tenido la voluntad y la disposición de poder también hacerlo con sus medios para que esto ande. Y también hay algunas personas que se acogieron a una indicación alcaldicia, que el alcalde dio una indicación con respecto a que las personas mayores de 60 años, crónicos y con hijos menores de 12 años pudiesen hacer teletrabajo. Y bueno, el teletrabajo está dividido por estamento, cuáles son las funciones que pueden realizar, de acuerdo a, no sé, por ejemplo, la enfermera, está dividido cuáles son las prestaciones, por así decirlo, que podría dar desde su casa, y así se diferencia por programa o ciclo vital lo que pudiese hacer, y es el encargado de programa del CESFAM el que entrega esa responsabilidad al personal que va a estar en cuarentena. ¿Ya? Y también los convenios, como les decía, que en un principio todas las personas que eran de convenios, que son bastantes, estaban trabajando como cualquier otro funcionario, apoyando las actividades del centro de salud, y ahora hay algunos convenios que nos han exigido que vuelvan a funcionar, ¿cierto? A dar algunas prestaciones de manera distinta, algunas por teleconsulta, otras en domicilio, y ahí ellos tienen también sus funciones establecidas. Tenemos estos equipos de hospitalización domiciliaria, o equipos COVID, ¿cierto? Que son quienes están enviados y contratados por el Servicio de Salud de Coquimbo, que es un médico, enfermera, quinesiólogo y tens, ya, ellos no nos permitieron que rotaran, lo pedimos por distintas vías, pero la verdad que no nos permitieron que rotaran, así que son como nuestro equipo, lamentablemente, el que está más, o podría estar más expuesto y que no rota. Y para ello tratamos de ver que tuvieran su lugar de trabajo fuera del centro de salud, ya, o los lugares donde no teníamos, a lo mejor alguna delegación municipal donde estuvieran, están en lugares más bien apartados del centro de salud, cosa de que tampoco tengan contacto con el resto de los funcionarios, ya, al principio fue un poco no entendido o no comprendido, pensábamos que era una cosa que lo estábamos apartando porque era un equipo de afuera, pero ya pronto comprendieron la lógica de que en realidad no es eso, sino que nos estamos cuidando en realidad mutuamente. Y ellos, su función es ver pacientes derivados del hospital, que son los que están comenzando, ¿cierto?, a sacar para liberar la cama, tomas de muestra de hisopado o anosofaringeo en domicilio, el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados de COVID, y las atenciones que puedan requerir también en domicilio estos pacientes. Con respecto a los registros y reportes, se mantiene el REM, se han agregado unas nuevas actividades con respecto al COVID, se hace un reporte diario de recursos humanos para ver si hemos tenido algunas bajas, licencia u otro, o ausencia, el reporte de insumos de PP también se hace diario, el reporte de casos sospechosos también, aparte, bueno, de la notificación, si o si que se hace en EpiVigilia, el formulario de toma de muestra y con respecto a la encargada de epidemiología comunal de cada centro de salud, tiene su planilla local, donde tiene clarito cuáles son los casos sospechosos que se van reportando y sus respectivos resultados, ¿ya? Y el registro de seguimiento de casos sospechosos y confirmado, como les decía, cada centro de salud con su encargada de epidemiología tiene sus registros claros, y yo a nivel comunal me alimento de esos registros de cada uno de los centros, con respecto a los pacientes COVID, tenemos un flujo de grama interno de atención, como les decía, del sintomático respiratorio, que de ahí se los voy a mostrar, la evaluación médica, que en algunos casos se solicita evaluación médica por el servicio de salud de los que son contactos, también se hace en domicilio, posterior notificación y toma de muestra, o si no, esto es lo que se realiza en los SAPUS cuando se recibe la atención, bueno, durante todo el día. Actualmente, nosotros tenemos como definición para poder considerar como sospechosos a todos los sintomáticos respiratorios está la indicación de que se les tome el examen del hisopado, ¿ya? Por ende, solamente tomamos a sintomáticos respiratorios y a los que envían como contactos a través de la Seremia de Salud. Los pacientes sospechosos se hace un seguimiento hasta que se entrega el resultado, ¿ya? Y como bien dijo por ahí una compañera, es que los resultados han demorado bastante en llegar, nosotros tenemos aproximadamente 200 resultados pendientes desde el 29 de abril, tuvimos un problema con el laboratorio que se supone que nos iba a poder apresurar el tema de los resultados y la verdad que falló, así que nuestras muestras andan repartidas por varios lugares, entre la Serena, Coquimbo, algunas se fueron a Santiago, otras se fueron a San Felipe, así que la verdad que estamos igual un poco nerviosos con eso porque ha pasado bastante tiempo y ya igual con un poco de desconfianza de que esas muestras se hayan perdido o hayan perdido, no sé, la viabilidad que se lleva, así que en ese sentido, hasta ayer por lo menos teníamos aproximadamente 200 muestras pendientes. Y como les decía, tenemos un registro en planilla local, ¿cierto?, de todos los pacientes sospechosos y que también, acorde, se vaya realizando el seguimiento telefónico, también queda registrado en nuestro software de atención primaria. También tenemos una constancia que se realizó de entrega al paciente de resultado negativo o positivo y en caso de que después cuando cumplen los 14 días de cuarentena se da esta también constancia como de recuperado. Ya, según los criterios de alta que nos han definido desde el Servicio de Salud. Los pacientes COVID, más o menos, como para que conozcan el flujo, la Seremi nos informa a nosotros, de forma al delegado de epidemiología, en este caso a mí, y el encargado de epidemiología local de CAACESPAM informa el resultado al paciente vía telefónica, entrega la indicación de los 14 días de cuarentena, las recomendaciones generales, y si necesita licencia, se entrega la licencia y la licencia de los contactos la hace la Seremi de Salud. El seguimiento es dos veces al día y el contacto directo, o sea, la visita domiciliaria en caso de requerimiento. Se realiza una visita domiciliaria de ingreso por este equipo COVID o de hospitalización domiciliaria. Todas las acciones están siendo debidamente registradas y luego de los 14 días, si se cumple con los criterios de alta, quedan con la condición de recuperado. Y bueno, también me imagino que, al igual que en todo el resto del país, están estas residencias sociosanitarias que en caso de que el paciente no pueda cumplir la cuarentena, puedan ir a esta residencia, ya sea por una razón, por una condición social o de salud o por voluntad también del paciente. Están disponibles estas residencias que como han visto en los números, la verdad que aún no están completas. Hay varias residencias disponibles y hemos tenido afortunadamente un flujo bueno y de coordinación bien con las residencias sociosanitarias. Beatriz, te quedan dos minutos. Ya. En el caso de los funcionarios, si tenemos funcionarios con sospecha, hay un flujo grama en el caso de estos funcionarios, ¿cierto?, de cómo actuar con ellos. Se les toma el examen, se van con cuarentena y las personas se identifican quiénes serían sus contactos de alto riesgo que también pasan a estar en cuarentena hasta la espera del resultado y si el resultado es negativo, se retorna a sus funciones y si es positivo, se mantiene la cuarentena. ¿Ya? Afortunadamente no hemos tenido solamente casos sospechosos y todos han salido negativos hasta ahora. Con respecto a los EPP, se ha realizado la capacitación inicial que se hizo por el servicio de salud. En cada centro de salud también se realiza constantemente capacitación. El comité paritario lo refuerza todos los turnos y se realiza acompañamiento al menos semanal para ir también resolviendo considerando también la diferencia o los cambios que han habido en las indicaciones también con respecto a la OPP que también genera la verdad que bastante incertidumbre y a veces como desconfianza de parte de los funcionarios de que de un momento a otro se cambian las indicaciones con respecto a qué cosa sí y qué cosa no se ocupa. ¿Ya? Y hemos entregado cuáles son los EPP que se necesitan por acción o puestos de trabajo en algunos documentos como más gráficos para que sea más amigable para el funcionario. Algunos desafíos entonces y brecha es la disponibilidad de EPP es un tema porque al igual que todas las municipalidades su capacidad financiera la verdad que no es buena en el caso de nosotros nos pilló en una situación financiera la verdad que es muy mala muy muy mala así que ha sido todo un tema el tema de la disponibilidad de los EPP porque tenemos deuda con todo el mundo entonces eso nos ha significado de verdad que es un problema en muchas en algunas semanas sobrevivimos a donaciones y ahora afortunadamente se ha podido regularizar un poco con otro con otros dineros que llegaron desde el servicio. Un gran problema que hemos tenido estas han sido las indicaciones ministeriales con este retorno a la normalidad que nos ha puesto en jaque con respecto a sumar nuevas prestaciones donde nosotros creemos que hay que también actuar con cautela porque nosotros estamos recién comenzando como esta alza de pacientes y creemos que hay que hacer totalmente lo contrario. Tenemos el desafío de prepararnos para estas situaciones futuras y por eso es tan importante esta reunión y poder escuchar la experiencia sobre todo de Santiago y de qué podemos hacer tener centros respiratorios o centros limpios como les decían ustedes de tener dividido eso atender solamente en SAPU suspender las atenciones a domicilio y ahí tenemos como la verdad que dudas de qué es lo mejor que se pudiese hacer los equipos ya por supuesto que están cansados y la capacidad de los laboratorios no está dando. Y aquí solamente para terminar para contarles un poco de los flujos de atención que como les decía están los sintomáticos respiratorios y no respiratorios ¿cierto? Y cómo entonces se van a ir atendiendo diferenciados ¿cierto? todos los centros de salud con un triage que está hecho con un clínico estos son las infografías que se han entregado con respecto a los EPP por ejemplo en el traslado qué cosa tiene que utilizar el TENS el conductor cuando se va a domicilio las personas que están en triage el guardia en atención directa o no en las salas respiratorias o en las salas no respiratorias y así se han visto como distintas formas de poder que sea más amigable también para el funcionario entenderlo este no se ve mucho pero es el programa de seguimiento del caso sospechoso o confirmado ya la planilla de seguimiento local que hay de los casos sospechosos o confirmados con sus respectivos signos de alerta porque como son personas que están en las casas ¿cierto? realizando parantena o que se acogieron al tema alcaldicio para que tengan clarito qué cosas son las que deben llamarle la atención por lo menos dentro del llamado telefónico ¿ya? Eso sería ya les voy a presentar el plan comunal de Renca para enfrentar la pandemia bueno algunos datos de Renca nosotros tenemos 160.847 habitantes percapitados 120.000 servicios de urgencia presentes solo en la red pública hay muy poco muy poca salud privada un par de consultas médicas en la comuna ningún servicio de urgencia la tercera comuna de prioridad social alta según la encuesta CACEN y un 11% de la gente vive en hacinamiento crítico ¿cuál es el objetivo que nosotros nos propusimos en este plan? reducir reducir el número de casos y muertes por COVID y otras enfermedades respiratorias en nuestra comuna esta es como la situación de Renca aquí estaba un poco desactualizado porque estaba la semana pasada pero hoy día en el hoy tenemos 335 casos positivos nosotros esta situación de Renca es lo que le informamos todos los días a los vecinos de Renca en la página web esta es como la muestra porque hoy día tenemos mucho más casos entonces vamos informando estas tres láminas son las que se publican todos los días para que los vecinos sepan la condición en la que estamos ¿cuáles son las estrategias comunicacionales nuestras? campaña comunicacional de educación y difusión de los contenidos COVID modificación del funcionamiento de nuestro servicio también alianzas estratégicas con organismos privados que colaboran con la comuna otro foco la sanitización de espacios públicos con foco en las ferias libres una campaña de fiscalización y entrega de elementos de protección en las ferias formación de voluntariado para apoyo de adultos mayores que viven solos fortalecimiento de los emprendimientos locales esto básicamente en el sentido de que la gente lo que nosotros hemos visto en la región metropolitana y probablemente en regiones también es que la gente esto del quédate en casa es como si nada o sea nosotros vemos filas en los bancos filas en las notarías en los negocios en los supermercados la gente como si nada sale a las plazas etcétera entonces la municipalidad comenzó a hacer un fortalecimiento de emprendimientos locales de tal manera de vender vía internet y que esta gente los emprendedores locales llegan a las casas se generó aumento de la entrega social y adaptación de la oferta programática de cultura y deporte a modalidad online entonces en todas nuestras estrategias nosotros tenemos como les dije el equipo COVID central nosotros tenemos en la corporación municipal habilitamos un espacio donde tenemos a nuestro equipo COVID local perdón este equipo COVID local es un equipo multiprofesional tenemos dos médicos tenemos asistente social enfermera kinesiólogos y un facilitador intercultural también entonces tenemos un equipo bien potente que está como llevando todo esto hacia adelante desde el nivel central pero además los equipos COVID que están en los Cefam la campaña de vacunación bueno vacunamos en el inicio tal cual plantearon desde Coquimbo nos quedó la escoba con la vacunación pues ya toda la gente en masa en dos días como que vacunamos lo que habíamos vacunado en un mes y medio el año anterior el primer día fue súper complejo y decidimos entonces llevarnos la vacunación a la escuela como medida para evitar la aglomeración de la gente y ahí como se muestra en la foto generamos espacio en que mantuvieran la distancia la vacunación domiciliaria se realizó a los adultos mayores de 80 años y más y a los postrados y además se centralizó la vacunación del programa de dependientes severos vale decir una de las personas que está con nosotros en el equipo central georreferenció a todos los postrados y eso nos permitió vacunarlos a todos al primero de abril la cobertura en la vacunación era del 82% en los adultos mayores y de un 108% en los enfermos crónicos respecto a la comunicación bueno el reporte diario que fue el que les mostré que es este se publica todos los días además una vez a la semana hay transmisiones por redes sociales Facebook Live básicamente en el que está el alcalde conmigo el Renca Responde el Renca Responde es un de WhatsApp al cual los funcionarios perdón los usuarios pueden hacer todas las consultas que necesiten pero además se accede por la página web de la municipalidad o por el el Facebook ya entonces hasta ahora llevamos algo de 6.500 personas que se han contactado a través del Renca Responde y como 90.000 mensajes ya es solo Facebook no es teléfono ya y ahí hay múltiples consultas desde cómo estamos funcionando en los centros desde las ayudas sociales o muchos casos del mundo privado que nosotros no teníamos cómo saberlo ustedes saben que hay un tema con la información que entrega el ministerio nos han llegado por ahí el teléfono o el contacto de las personas positivas nos han llegado a través del Renca Responde para que nosotros le entreguemos todos los beneficios que estamos entregando a nuestros vecinos que están contagiados además hemos mandado mensajes masivos nosotros tenemos como damos las horas telefónicas tenemos números telefónicos como de 72.000 renquinos y entonces esos números telefónicos nos estamos ocupando para mandar mensajes masivos con respecto al lavado de manos al quédate en casa etcétera y además se hizo información en Creolet con nuestro facilitador intercultural y además se genera información a las juntas de vecinos y a los líderes comunitarios este mismo informe de los casos COVID que lo publicamos todos los días además la gente de participación ya sea de educación o de salud la envía masivamente a través a los distintos whatsapp que tenemos de las distintas unidades vecinales y de las comunidades en los centros de salud hicimos reestructuración del funcionamiento de los centros se dividió en un espacio especial para atención de pacientes respiratorios más allá del paciente COVID que tenemos que en todos los centros tener las salas de aislamiento lo que dividimos fue la morbilidad respiratoria de la morbilidad común y eso significó separar salas de espera en todos los lugares yo al inicio les contaba como lo habíamos hecho con el SAR pero en los establecimientos en la mayoría tenemos dos accesos entonces nos permitió dejar un acceso y un sector exclusivo para la patología respiratoria y el otro acceso para continuar haciendo o sea lo que era la morbilidad general pero además controles de niños sanos consultas y controles de matrona nosotros los controles de niños sanos hasta los 6 meses siguen siendo presencial los otros no lo hemos realizado los controles de embarazo lo seguimos haciendo igual los inicios de método anticonceptivo el control de la diada eso sigue siendo presencial lo que no hemos hecho hasta aquí han sido los controles de crónico y es por lo mismo que les planteaba que íbamos a partir con teleasistencia con eso se mejoró también la supervisión mejora supervisión de los protocolos de aseo y desinfección y además algo súper importante para nosotros es el resguardo de la fuerza de trabajo y la adquisición de PP ustedes ven ahí en la foto este es el de PP que ocupan en el el SAR y los SAPU y además todos los funcionarios que están atendiendo la morbilidad respiratoria y todos los que van a hacer las visitas COVID eso significó una adquisición importante de equipo de protección por suerte o al final nuestra jefatura entendieron lo importante que era resguardar la fuerza de trabajo hemos hecho un gasto enorme en adquisición de equipos de protección porque la verdad es que lo que nos ha llegado del servicio de salud para nosotros representa con suerte el 20% de lo que hemos ocupado hasta aquí todos esos buzos las mascarillas que ustedes ven en el 95 son adquisiciones propias incluso en algún minuto nos encontramos aquí y tuvimos que hacer una compra a China así esto ha sido un trabajo super en conjunto de toda la corporación no solo de salud sino que finanzas al servicio de que la gente de salud tenga todo lo que necesita para poder darle una buena atención a los vecinos y para proteger a nuestros funcionarios y además ya les dije recién que teníamos horas telefónicas bueno las horas telefónicas son a través de una línea 800 es una operadora virtual no es una operadora física y esta operadora virtual hace la diferencia de si le pregunta usted tiene alguna consulta respiratoria u otra consulta marque 1 o marque 2 o sea las horas además ya se toman diferencias por teléfono y hubo también una mejora en la entrega de medicamentos en qué contexto nosotros ya llevamos más de un año entregando los medicamentos a domicilio y a los mayores de 80 de 80 y más ya pero ahora partimos de 75 y más y además de la entrega de medicamentos sumamos la entrega de alimentos ya y eso hoy día el N al que estamos pretendiendo llegar es a cerca de 3.000 personas ya bueno y la entrega de prestaciones por redes sociales que es básicamente el rencarrajo este es como les dije en nuestro equipo COVID y ahí les expliqué que teníamos quinesiólogo enfermera dos médicos odontólogos se me había olvidado decirles que además teníamos odontólogos pero este es el equipo que nosotros tenemos en el en el en el nivel central entonces esta es nuestra como como lo vimos digamos la dirección de salud tenemos el equipo COVID central y los equipos COVID local cada Cefam tiene equipos COVID local y quiero decir que al inicio partimos con un equipo por centro después llegamos a dos y hoy día hay establecimientos que tienen cinco equipos porque esto también tiene que ver con el número de casos con los que nos hemos ido encontrando a la medida que avanza el tiempo este es nuestro equipo la doctora Perea la doctora Stau Juan Guillermo que es el enfermero Álvaro quinesiólogo Lenka nuestra trabajadora social Gonzalo Niño quinesiólogo que se encarga de aquí cada uno lo pasé como bien rápido pero las dos doctoras son las coordinadoras quiero hacer también una salida nosotros además estamos trabajando con los médicos EDF nosotros nos llegaron tenemos varios médicos EDF pero el primero de abril de este año nos llegaron cinco médicos EDF nuevos nosotros cuando ellos llegaron les propusimos que antes de partir con la atención en los Cefam porque ya hasta esa altura estábamos con toda esta situación del COVID los requeríamos más bien para ayudarnos en la teleasistencia entonces Nixta Stau que es una de las doctores coordinadoras además coordina a los EDF y en qué contexto estos médicos EDF llaman a nuestros pacientes COVID positivos todos los días todos los días hacen llamados de estos de nuestros pacientes la Lenka que es nuestra trabajadora social coordina los servicios sociales y quiere decir que se contacta directamente con la municipalidad para ver las ayudas además de la ayuda que nosotros le entregamos a nuestro que es un kit que en el fondo no tiene guardia mascarilla etcétera además para que le entreguen ayuda alimentaria unas cajas con con alimento dos minutos Patricia ya Juan hace la coordinación con los hospitales Álvaro y Gonzalo llevan toda la parte estadística trataron el anexo con epidemiología como referencia también los casos con él es nuestro facilitador y Javier nos ayuda en la atención y seguimiento de las embarazadas pero también en todo todos nuestros equipos COVID locales tienen médicos enfermeros ginecólogos y odontólogos y al menos tres equipos por centro eso es con lo que hay centros que tienen 25 o hasta los votos del 1 de mayo que los equipos COVID han trabajado todos los días de lunes a lunes aquí rapidito como funcionamos el equipo COVID central nosotros recepcionamos los resultados de los test desde varias formas desde el hospital a través del rencato o de comunicación telefónica desde aquí me avisamos a los pacientes de los negativos los positivos recopilamos datos de ellos dirección teléfono etcétera y los positivos los entregamos ya georreferenciados al equipo local ellos hacen una visita de ingreso y después hacemos una visita a las 48 horas tenemos este equipo médico que son los EDF que hacen el seguimiento todo el resto de los días y además estos equipos que toman los test de control les voy a contar súper cortos minutos para dar de alta a nuestro vecino y le hacemos un test rápido un test rápido es de costo nuestro porque no es un test rápido que nos haya entregado el servicio o el ministerio porque nosotros sentimos una tremenda responsabilidad de dar de alta a un paciente el alta no puede ser algo que sea solamente por el hecho de que dentro de nuestros protocolos nuestros usuarios al término de la cuarentena iban a tener un test rápido y además les iba a dar un tiempo más de licencia en espera por cierto en resultados nosotros les tomamos este test rápido entre el día 15 o 16 y les damos siete días más de licencia con respecto me queda poquito a las visitas de ingreso nosotros tenemos esta visita de ingreso y a las 48 horas pero eso es para un paciente que no ve si tenemos un paciente que es moderado que es todo aquel paciente que tiene alguna patología asociada la visita en diarias esto ha generado también mucho trabajo en nuestros equipos porque cuando uno tiene ya 330 casos y de esto los que tenemos de alta real son solo 50 el hacer todas estas visitas diarias y seguir a todos los pacientes es bien complejo pero esto también nos ha permitido llevar un control de lo que está pasando con nuestros vecinos en sus casas y esto ha sido ampliamente agradecido porque además nosotros lo ampliamos a todo aquel que quiera en la comuna independiente de su previsión y si está inscrito o no en nuestro establecimiento eso Viviana parece que ya estamos en el tiempo ¿no? Sí, muchas gracias Patricia lo voy a poner en grandecito ya bueno esto es como nosotros lo llamamos fase 2 pero comentarles que Villaseca es parte de Puente Alto como datos generales Puente Alto igual tiene como 88 kilómetros cuadrados de superficie en APS estamos como son como 345 mil usuarios somos 9 centros de salud de los cuales Villaseca es el segundo más grande con aproximadamente 63 mil usuarios y estamos acogidos a varias estrategias comunales que son muy similares a la que ha tomado Renca o sea como esto de tener estas asistencias a las personas que están en su cuarentena en casa llevar los medicamentos a domicilio en realidad como que todas esas estrategias han sido como masificadas y las hemos estado implementando se implementaba a nivel comunal y les quiero contar un poquito más o menos de lo que a nivel local como CESFAM nosotros hemos vivido en que tuvimos que armar esta mesa local COVID que también es parte de una gran mesa comunal que están todos los directores y los encargados de área y nosotros al menos localmente estamos como las personas que participamos directamente en la parte de gestión que es la directora obviamente Kylina Guzmán yo como carácter trabajador de y la jefe y la jefe está la porque hay muchos procedimientos que se desarrollan en sus dependencias la coordinadora de SAR porque tenemos un SAR que ya lleva una médico líder en COVID y la encargada de calidad nosotros tenemos un sistema de documentación bien amplio que es a nivel corporativo y a nivel local que también hemos ido sacando muchos documentos para dejar todos los procedimientos que se están realizando que están documentados y aprobados para que podamos manejar siempre la misma información y esto la verdad es que ha sido bastante difícil porque hay mucha información respecto al tema entonces nos cuesta también unificar ciertos criterios en relación sobre todo en relación al manejo de los EPP porque igual estamos viviendo una situación en la que son escasos hay que empezar a hablar del uso extendido en algunas áreas entonces ponerse de acuerdo en este tema con toda la evidencia que tenemos ha sido complejo y es lo que está la mesa de COVID comunal y con las locales están tratando de manejar y de normar y estandarizar lo más prontamente posible para como les decía antes hacer un uso adecuado y extendido de estos elementos de protección nuestro centro ha tomado varias estrategias como un plano chiquitito de cómo es el centro ha tomado alta estrategia de separación de áreas en eso hemos guardado aquellas prestaciones que son más bien preventivas con pacientes entre comillas sanos que tenemos que resguardarlos de esta área de la respiratoria que es la que tenemos adelante en mi peso principal esto que tenemos en rojito es nuestro SAR que actualmente está transformado todo COVID ¿ya? antes teníamos hasta la semana pasada esta zona era nuestra zona de respiratorio no COVID pero este último fin de semana ya se vio colapsado la situación y hemos tenido que ir migrando y como les decía en un principio comiéndonos parte del CEFAM tenemos también esta zona de acceso del control de acceso al SAR que es previo al ingreso del paciente y tenemos esa área donde se trabaja con los pacientes con sospecha los respiratorios no COVID y acá los usuarios con otras urgencias que tenemos que implementarla en otras áreas que son pacientes que vienen por otras morbilidades lo que se ha también implementado es la capacitación a todos los enfermeros y médicos que trabajan en el área de COVID incluido también los kines que también hay tenemos dos kines que están trabajando fuertemente en la parte respiratoria y otros que están en el área no COVID porque la verdad es que la demanda ha ido en aumento y después les voy a mostrar más o menos unos gráficos de cómo ha ido esto la explosión que se ha visto desde este último fin de semana y cómo los pacientes como decía la otra colega se han ido complejizando en relación a su patología se ha tenido que incorporar mucho personal porque también hemos establecido estos sistemas de rotaciones que comentaba la colega de Kutimbo en el que se ha tratado de que sean de 14 días por 14 días de trabajo pero la verdad es que ahora en la práctica hemos tenido que ir reduciendo a una semana como en casa y las otras semanas en físico en ese FAM y de a poco incluso esta semana ya está siendo un poco complejo porque la demanda ha ido en aumento el tema del manejo de los EPP como les decía antes ha sido bastante crítico porque ya llegamos a un punto en el que las batas desechables por ejemplo ya no tenemos la cantidad suficiente como para cubrir la otra semana hemos estado en stock cero que también hemos tenido que estar pidiendo y redistribuyendo insumos desde los otros centros para trabajar como lo más coordinado posible se han hecho hartas estrategias locales como hacer mascarillas caseras que la usamos las personas que pueden estar en áreas de gestión y no en contacto directo con los pacientes entonces trabajo respecto al tema de los usos de EPP se ha hecho bastante incluso hubo un equipo que realizó escudos protectores faciales de manera casera y cápsulas educativas para la reutilización y el manejo de los EPP con elaboración instructiva todo esto ha sido como estrategias más bien locales y que cada centro ha ido buscando las mejores maneras de mejorar la cantidad de insumos que tenemos porque la verdad es que llegan y llegan poquitos hemos tenido que también cambiar estrategias de este uso de EPP como les digo a pensar en una en un uso prolongado de ellos y en eso estamos esta semana pensando cómo podemos y si tienen ustedes experiencias serían súper buenos de la reutilización de algunos de estos EPP esto es lo que tenemos actualmente y la reorganización también de la dotación muchos funcionarios que estaban ante en el área no respiratoria han tenido que pasar a la respiratoria como contingencia y nosotros como centro hemos tratado de mantener varias prestaciones que son preventivas pero hay muchas que ya no no se pueden solventar en un principio efectivamente habíamos hecho eso de que no ninguna prestación pero de a poco se han ido exigiendo sobre todo aquellas GES que hemos tenido que ir incorporando y también se está haciendo mucho de esto que comentaban del teletrabajo ya está como asistencia telefónica de noficionista de matrona de psicólogo de asistentes sociales que todo eso se ha hecho también vía asistencia telefónica muchos profesionales que también están trabajando con teletrabajo desde su casa que también van incorporando todas estas prestaciones a la ficha electrónica que nosotros manejamos que es HOMI ya trabajamos con esa ficha aquí se puede ver un poquito el tema del aumento que hemos tenido en relación al fin de semana de la cantidad de atenciones en el área respiratoria y de urgencia y el equipo de seguimiento de usuarios de COVID también ha sido un equipo que ha ido aumentando de manera exponencial porque partimos siendo tres personas que hacían seguimiento de los usuarios pero nuestra población de casos confirmados y sospechosos también ha sido explosivamente aumentada durante estos días contarles que al día de hoy nosotros tenemos 92 confirmados seguimos con 85 sospechas y hemos descartado ya 114 de nuestros usuarios nosotros tenemos antes trabajábamos hasta hace dos semanas atrás con el ISP como laboratorio para para la toma de la o sea para el procesamiento de las muestras de los hisopados pero tuvimos algunos centros cambiaron cambiamos al laboratorio clínico de la UC y de ahí hemos notado un enriquecimiento de estos resultados no tanto como decían ustedes los otros como de siete días no pero sí hemos tenido una disminución porque antes con el ISP se demoraban dos o tres días los resultados y ahora estamos en cinco días y eso a nosotros ya igual nos está perturbando un poco porque los pacientes lamentablemente vienen y solicitan sus resultados y vienen al centro incluso pacientes que son positivos que pasean y lo ideal es que esos pacientes no se muevan de su casa al menos eso es lo que nosotros tratamos de hacer por todos los medios pero este cambio de laboratorio nos ha complicado un poco la existencia y esperamos que se mejore porque esto como les digo pasó hace una semana y hemos tenido esta disminución y estos pacientes que están positivos y dando vueltas ahí sin su resultado en relación a las salas de espera el hospital Sotero del Río que es nuestro hospital de referencia también ha elevado algunas alarmas en relación a que sus llamas ya están un poco ocupadas y ya no tienen tanta capacidad de absorber lo que nosotros derivamos tenemos aproximadamente nueve móviles de ambulancia en la comuna que son los que trasladan a los usuarios al hospital pero lamentablemente estos móviles se hacen insuficientes y tenemos que quedarnos con los pacientes que necesitan traslado en el SESFAM y es ahí donde nosotros tenemos que implementar y estamos en esa etapa de implementar nuevos espacios para como salas de espera de pacientes que requieren hospitalización y y es ahí donde tenemos también el problema de recursos porque es implementar toda una área que es una sala de espera de usuario para hacerlo una sala de espera clínica con todo lo que significa esa estrategia también tenemos que habilitar estas salas con todo lo que es personal administrativo personal de enfermería con insumos botiquín carros de paro que no tenemos y disponer también de una sala para almacenar cadáveres que la verdad es que cuando se trata de un SESFAM chiquitito para nosotros eso es como una área súper sensible porque no tenemos ese espacio entonces hay que habilitarlo hay que buscarlo y ahí también estamos tratando de sacar ese lugar durante este tiempo que es acotado porque si bien es cierto no hemos tenido la experiencia de fallecidos en el SESFAM sí hemos tenido pacientes que estuvieron a punto pero falleceron en el hospital también tenemos que implementar en un área de aseos terminales de ambulancia nuestro SESFAM tiene un parque que es un poquito más grande de zona de estacionamiento y es ahí donde las ambulancias se espera que lleguen a su aseo terminal de sanitización y eso también a nosotros nos causa un poco de problema por el espacio principalmente y por el recurso humano que requiere esa implementación si se fijan aquí son unas máquinas que son con un compresor que hace el procedimiento de limpieza y higienización de las ambulancias idealmente van a ser como el 50% de las ambulancias de nivel comunal entonces estamos viendo si eso va a ser operativo o no porque ya genera un poco de estrés y de dificultades en infraestructura para el centro de salud y estamos viendo la posibilidad no sé si han tenido experiencias en los otros SESFAM de los puestos de toma rápida de PCR porque para nosotros esto se nos viene ya que la cantidad de usuarios con sospecha está aumentando y los espacios físicos se nos están quedando cortos tenemos estos domos que nos implementó la municipalidad que son nuestros puntos de acceso los tenemos implementados los puntos de acceso ya sea de la parte respiratoria como de la no respiratoria y ahí es donde se hace la evaluación de los pacientes previo a todo el ingreso al SESFAM lo mismo los funcionarios pasan también por estos puntos de acceso donde se le aplica la impuesta epidemiológica y el control de temperatura antes del ingreso igual que los otros SESFAM también tenemos divididas las áreas de los comedores las áreas marcado todas las salas de espera las sillas donde se pueden sentar y donde no y en general como que el tema de vacunación en un principio para nosotros también fue súper difícil fue como una explosión de gente dentro del SESFAM que tuvimos que rápidamente implementar y organizar asociado a lo que a lo que fue COVID así que entiendo súper bien lo que pasaron las otras colegas también en la en la experiencia cotidiana de lo que fue una ola de gente desesperada angustiada por vacunarse y implementar esta nueva redistribución del centro de salud en base a a la contingencia de la pandemia que se nos venía eso como le dijo eso es como como le decía a grandes rasgos lo que lo que tenemos nosotros en el SESFAM el equipo de seguimiento también es multidisciplinario tenemos dos médicos dos kines tres enfermeras dos odontólogos eeehm eeehm eeeh incluso también dos nutricionistas así que estamos y psicólogos entonces sí que estamos como súper eh organizados como para tratar de dar respuesta a toda la demanda de los llamados telefónicos que hay que hacer diariamente a los pacientes que están confirmados y lo hacemos cada dos días aquellos que están en sospecha así que bueno esa es la experiencia y me cuentan como como lo tienen implementado otros para poder sacar ideas al respecto muchas gracias muchas gracias y por último entonces Iván ya se ve ahí está bien no sé si me pueden decir perdón sí se ve bien gracias 15 minutos voy a acotar aquí ya bueno a diferencia un poquito de las demás personas que han presentado yo no estoy encargado de nada ya yo soy quinesiólogo del consultorio del CESFAM Los Francos de la Comuna Quinta Normal y les voy a dar un poco la experiencia más que nada local ya como un funcionario que quizás le ha dado una perspectiva distinta una visión distinta con respecto a lo que podrían tener los demás administrativos ya o la gente que está encargada de alguna de alguna línea específica ya a modo general esto va a ser lo que vamos a ir viendo durante la presentación una pequeña descripción del consultorio un poco con respecto a la gestión estructural la gestión administrativa gestión de las personas gestión clínica el trabajo intersectorial los elementos de protección personal que tenemos disponibles y los casos COVID que tenemos hasta la fecha con respecto al CESFAM el CESFAM está en la comuna de Quinta normal como lo pueden ver acá ya dentro de esta comuna si lo podemos saber más sí acá tenemos CESFAM entonces como les dije el CESFAM es parte de la comuna de Quinta normal su dependencia es municipal por lo cual los recursos son distintos como ustedes bien se saben con respecto al de servicios de salud tenemos una población aproximada de 28.000 usuarios además del CESFAM tenemos un SECOF que está ubicado aproximadamente a 10 minutos caminando de distancia dentro de la misma comuna dentro del CESFAM tenemos un SAP el SAP no es 24 horas funciona a partir de las 5 de la tarde una vez que termina el CESFAM el CESFAM hasta antes de la pandemia o sea perdón el SAP hasta antes de la pandemia funcionaba desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche actualmente el SAP está siendo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente y nuestros hospitales de derivación son el hospital Feliz-Bolnes que antes nos quedaba súper cerca los usuarios iban caminando estaba en la costalera y el hospital San Juan de Dios normalmente el CESFAM se divide de esta manera un área administrativa equipos territoriales de los cuales tenemos 3 y áreas que son transversales ¿ya? cada equipo territorial con su médico nutricionista matrona o sea un equipo de trabajo multidisciplinario de manera independiente ¿ya? y las áreas transversales que trabajábamos para o en función de los equipos territoriales ¿ya? no estábamos diferenciados con respecto a los equipos en relación a la gestión estructural bueno como les dije anteriormente esos dos puntitos el puntito rojo que es el CESFAM y acá se encuentra el CESFAM catamarca el puntito naranjo entonces ¿qué fue lo que se hizo? ya se dividió toda la tensión respiratoria quedó en el CESFAM y la morbilidad no respiratoria está en el CESFAM ¿ya? no no ocupamos el mismo CESFAM con división de área o en algún otro centro sino que dividimos segregamos la población en dos establecimientos distintos ¿ya? y así mismo el CESFAM Garín también hizo lo mismo porque ellos tenían un CESFAM que se llama Antumalal y hicieron la misma estructuración o sea a nivel comunal la estrategia fue la misma con respecto a la segregación de la gente ¿ya? entonces ya no pasamos ya no seguíamos siendo un CESFAM sino que pasamos a ser un CER un CER de exclusiva atención respiratoria que funcionaba las 24 horas del día y este es el mapa del CESFAM en situaciones normales ¿ya? teníamos la entrada por acá abajo esta es la entrada de ambulancias por el lado izquierdo un patio central acá se dividía el equipo uno el equipo dos procedimientos áreas transversales bodega de alimentos farmacia etcétera sin embargo hubo una reestructuración ¿ya? con respecto al CESFAM que es donde se concentran los casos COVID y la morbilidad respiratoria ya el ingreso no era por acá ya se suprimió el ingreso de toda la gente de los usuarios por la puerta principal básicamente porque para no dejarlo en un lugar confinado ¿ya? todo esto estaba cerrado ahora el acceso es por el patio pero antes del acceso se hace un triage y se pregunta a la gente a la que viene porque hay mucha gente que no sabe que es solamente morbilidad respiratoria en aquellos casos que efectivamente necesita ingresar al recinto se toma la temperatura previamente al ingreso y se deriva donde corresponde por ejemplo todo esto que era una solamente de procedimiento se le haría COVID una sala exclusiva de toma de muestra bueno la verdad es que tenemos dos salas de toma de muestra un área de procedimiento médico y un área estadística que está acá ya se reestructuró completo y acá es un área COVID y un área no COVID o sea es respiratorio pero es respiratorio COVID y es respiratorio no COVID aquellos pacientes los cuales dicen yo no he tenido un contacto estrecho con nadie solamente tengo un dolor de garganta quizás o solamente he tenido dos esporádica en los cuales no califican como caso como definición de caso por ministerio se ven acá en el área respiratoria no COVID y hay aquellos pacientes que dicen si yo mi mamá o mi familiar tiene un salió COVID positivo su atención se realiza acá ¿ya? bodega de leche por ejemplo que antes se entregaba la bodega la bodega de alimentos perdón que antes se entregaba todo dentro del establecimiento pasaron al patio ¿qué más salió del patio? salió el patio vacunatorio también estaba acá adentro vacunatorio afuera y el per cápita también quedó afuera con respecto a la gestión administrativa se sorprenden las vacaciones se sorprenden los administrativos la gente se enoja un poquito pero la verdad es que todos lo han realizado igual y el mutual de seguridad que es nuestro prestador nuestra mutualidad nos entregó un derecho a informar distinto en el cual hemos tenido que notificar a los funcionarios sobre la exposición a los riesgos ya todos sabemos ya que estamos expuestos y que es parte de nuestro trabajo la exposición del COVID sin embargo la mayor parte de los alineamientos han venido a esto ya de un decreto que viene desde el servicio de salud por ejemplo la postergación en los controles sin embargo y se lo voy a mostrar un poquito más adelante eso ya se está realizando de todas maneras por teletrabajo los controles sanos la realización de la atención de fármacos entrega para cámpicos eso se está realizando en la mayor parte en domicilio suspensión de toda la atención odontológica excepto las de urgencia ellos son los que están mucho más impuestos tienen la boca de sus usuarios en la cara prácticamente diferenciamos los equipos equipo COVID equipo no COVID atención respiratoria no respiratoria los fármacos generalmente se están entregando por tres meses suspensión de las actividades masivas etcétera por respecto a la gestión de las personas el CESFAM cuenta con 130 funcionarios los cuales se dividieron en dos equipos en dos grupos y cada grupo trabaja siete por siete o sea una semana se trabaja la otra semana se trabaja pero desde la casa con teletrabajo el personal mayor de 65 años obligatoriamente por ser parte del grupo de riesgo tiene que estar trabajando desde su casa ahora con respecto a esto al principio eran 14 por 14 o sea trabajábamos dos semanas de manera presencial dos semanas desde la casa pero que es lo que pasó había problemas con aquellos funcionarios que se tomaban los 14 días y después tiraban licencias médicas ya lo cual que es lo que hacía si había solamente una persona por ejemplo en vacunatorio que la otra semana debía relevarlo su compañero ya no estaba su compañero lo cual hacía que tenía que tomarse que había como de mano a taja porque tenía que sacar un funcionario de un lugar para poder llevarlo a otro entonces en relación a eso se bajó la semana a una semana de trabajo presencial por una semana por ser asistencia y ha funcionado la verdad que mucho mejor y eso permite rotar el personal de mejor manera con respecto a la gestión clínica la verdad es que se ha hecho en base en el microprograma del anexo que le mostré antes y para esto los pacientes bajo control crónicos ya sea cardiovascular como respiratorio se han visto de todas maneras ya los controles se hacen por teleasistencia aquellos pacientes que tienen recetas en las cuales está caducada por ejemplo por el mismo teléfono se realiza la actualización de la receta y ese es nuestro teléfono ¿por qué destaque el teléfono? a diferencia de lo que comentaban ustedes por ejemplo el médico no llama al usuario o la enfermera no llama al usuario sino que tenemos un teléfono más adelante un teléfono que se transfiere entonces cada vez que es como si fuera el paciente del consultorio ellos llaman por teléfono y este mismo teléfono es el que transfiere la llamada al teléfono personal de cada de cada de cada funcionario ¿ya? y ese el cual se va rotando aquellos médicos por ejemplo que están son tres médicos en el domicilio se rota por ejemplo por horarios de las ocho y media a diez y media de diez y media a trece y treinta de trece y treinta a diecisiete horas ya porque la mayor demanda está en la mañana y el paciente o el usuario puede contactarse directamente o con el médico o con la enfermera le dice cuál es su motivo de consulta y pueden realizar el consultor cardiovascular el consultor de salud mental o el que corresponda por vía telefónica adicionalmente a eso también ha existido la voluntad de los compañeros con respecto a que se han comprado un chip aparte y han hecho ellos llamadas telefónicas a su población bajo control que es lo que nos pasa a nosotros por ejemplo en la sala IRA era que de nuestros mil trescientos usuarios entre IRA y IRA estamos llamándolos de nuestros teléfonos personales pero nos compramos un chip que nos costó mil pesos y los tres mil pesos que lo cargamos nos dura el mes completo y ahí también había un tema de voluntad el cuestionario típico si acaso están vacunados si acaso tienen alguna red de apoyo o si no se deriva directamente a asistencia social perdón si acaso tienen algún paciente con patología si tienen sus medicamentos si han estado sintomáticos o asintomáticos etcétera y quedan dos minutos ya y este es el informativo que llega a la comunidad ya si eres mayor de 65 años puedes llamar directamente por teléfono ya quédate en tu casa quédate afuera los teléfonos como les dije anteriormente estos teléfonos se redireccionan de manera directa a la enfermera al psicólogo al médico que te va a atender al primero a la matrona y la orientación social en el horario de trabajo normal ya de 8 a 5 de la tarde después de eso recuerden que la infunción es el SAP y atención neodontológica solamente la urgencia después de las 5 de la tarde existe otra otra estrategia que a nivel comunal en el cual se habilitó en una plaza un centro de salud comunitario en el cual atiende la morbilidad no respiratoria ya por donde llega entre las 5 y las 9 horas eso es adicional a las atenciones de SAP que tenemos en la comunidad y este es un poquito el WhatsApp porque tenemos un WhatsApp de todos los que estamos en telecistencia en el cual así nos vamos llamando y hacemos un reporte diario de a cuántas llamadas recibí y a qué se trató cada llamada por ejemplo ahí en matrona y a qué se trató cada llamada y después eso nos podemos llevar a saber qué es lo que más está consultando desde el punto de vista telefónico en relación al trabajo intersectorial la verdad es que aquí lo que tenemos en la foto es un operativo que se hizo en un campamento que pertenece a CESFAM y se hizo una toma de muestra masiva porque había un caso COVID positivo y se hizo una toma de muestra masiva tenemos hogares del CENAME con los cuales tenemos contacto directo tenemos hogares LAM que también mantenemos un contacto directo súper estrecho en los cuales se ha podido ir de manera directa sin que ellos tengan que agudir y disminuyendo la exposición a los riesgos los elementos de protección personal como lo han dicho todos la verdad es que siempre han sido súper limitados y son los comunes con respecto a la mascarilla facial al igual que en Puente Alto hemos tenido mucho que hacer nosotros mismos nuestra mascarilla facial la N95 son súper escasas ya lo que más tenemos son mascarillas quirúrgicas lo que más tenemos son mascarillas quirúrgicas el alcohol gel al principio teníamos este que era Dismos Parma ahora llegó uno y la verdad es que no es de la misma calidad ya con respecto a las pecheras solamente el personal que tiene contacto clínico ya y los guantes que eso sí hemos tenido adicionalmente a eso cada funcionario cuando sale de su turno debe pasar por el túnel de la sanitización ya la verdad esta es una opinión súper personal yo creo que esto tiene más hemos visto que no tiene mucha efectividad hay un concepto hay estudios en los cuales habla que la efectividad de esto no es muy buena pero yo súper personal creo que tiene un contexto un poco más político se hizo en Maipú se veía en la tele cuando lo hicieron en las Condes ya entonces también se estableció en nuestro centro de salud con respecto a los casos COVID hasta la fecha hasta el 27 del 4 que tengo la estadística de eso que me lo dio el encargado de estadística del consultorio ya tenemos 192 exámenes tomados 85 en CESFAM 100 en el horario de SAPO ya y 7 casos que fueron derivados de los mismos controles a la toma de maestro el equipo COVID es similar a todas las comunas la verdad por lo que expone Renca por lo que expone Coquimbo Fuente Alto el equipo COVID está conformado por un médico una enfermera que está encargado de la estadística y un enfermero que está encargado de la toma de muestra obviamente tal y eso muchas gracias gracias bueno han aparecido bastante información yo les agradezco mucho la generosidad de compartirla como han enfrentado esta situación y también han aparecido dudas respecto más que dudas sino saber cómo lo están haciendo otros por ejemplo respecto a experiencia en el uso prolongado de las EPP respecto al tema de la rotación de los profesionales también en relación a la atención en domicilio a quienes hacerlo o no hacerlo a nadie cómo retomar si es que es posible dada la estamos todos en realidad es distinta pero si es posible retomar los controles cardiovasculares sanos etcétera en forma presencial porque muchos lo están haciendo cierto a través de teleasistencia también la riqueza del trabajo intersectorial como hay algunos centros aquí respecto a uso de instalaciones apoyo desde apoyo en entrega de recursos en gestión de compra apoyo también al usuario que está viviendo con COVID o situaciones particulares también conocer un poco cómo se logró esa gestión como en general esas son las comunititudes que estoy yo registrando pero probablemente cada uno tiene después de haber escuchado la presentación algunas otras entonces me gustaría que utilicemos el chat para que podamos colocar el nombre de la persona a quien queremos dirigir alguna pregunta y después que todos los que presentaron además nos pudieran dar alguna reflexión de digamos de a qué conclusión llegan respecto de lo que conocieron de las otras experiencias y qué cosas recogen para poder aplicar en sus realidades locales Beatriz me dice yo tengo algunas preguntas ya Beatriz vale hola la hago para decir cierto sí que pidamos por el chat y la hacemos ya la verdad que tengo algunas preguntas por cómo están haciendo ustedes el funcionamiento en Santiago que tienen mucho más casos que nosotros primero con respecto a esta habilitación como de tomas de muestra fuera del CESPAM así como en estas carpas cómo lo hacen con respecto al lavado de manos el paciente ingresa directamente a estas carpas a hacer las tomas de muestra me pierdo ahí porque nosotros lo visualizamos pero como llevarlo a lo concreto de cómo realizarlo me pierdo en cómo sería el flujo de ese paciente porque la entrada por ejemplo en nuestro caso del sapo y dónde está la sala de aislamiento es por un lado y el patio queda por otro entonces como que ahí tendríamos que movilizar al paciente para que llegara esta carpa ahí me pierdo un poco y con respecto a las PCR también que ustedes están tomando porque nosotros estamos tomando solo asintomáticos respiratorios y a los que nos envían como estudio contacto y ustedes están esa es como la primera consulta que tiene relación un poquito al tema de la de la PCR mira a pesar de que igual por todos los medios de comunicación el alcalde ha dicho también tomar PCR asintomático nosotros todavía no llegamos a esa estrategia a nivel comunal porque no tenemos el insumo como para hacerlo para todos así que hasta ahora seguimos con la instrucción de tomar solamente a los sintomáticos respiratorios y en casos muy puntuales por ejemplo operativo ya sea en campamento o en casas que estén como en un hacinamiento importante ahí hemos hecho como aquellos que están asintomáticos pero no es una actividad que esté documentada es como oficializada de que podamos realizar solamente al menos nosotros PCR a los sintomáticos respiratorios disculpa y por ejemplo a estos que están haciendo en campamento o en lugares así eso la parte como administrativa como le toman las PCR y lo notifican en lugar sí lo notificamos como un caso sospechoso pero le damos este listado que se envía a Ceremi se envía como contacto estrecho se informa aparte en paralelo porque hay una persona que está como encargada de Ceremi de que uno pueda enviarle esta información de los contactos estrechos que no necesariamente son sintomáticos debe contar la experiencia de una situación que vivimos de un paciente que falleció en domicilio por una insuficiencia respiratoria paciente postrado y esta persona falleció en su casa y fuimos a tomar la muestra post-mortem por indicación de Ceremi lamentablemente a pesar de que a la familia se le insistió en que se manejara como un paciente sospechoso o positivo como tal igual la familia invitó al velorio a más gente y al final tuvimos que tomarle como 43 personas entonces todo eso se hizo vía reporte a Ceremi para que supieran que esa era la situación como en particular que por eso iban también muchos asintomáticos pero igual hacen primero como que solicitan el permiso por así decirlo con la Ceremi para poder hacer esta toma de muestra masiva si efectivamente como te digo hasta ahora nosotros no hemos llegado nada oficial que nos diga que tomemos a los asintomáticos ha sido solamente información que ha dado el ministro en relación al tema pero no es algo que esté oficializado al menos a nosotros no nos ha llegado nada oficial claro esa es mi duda también a propósito de lo que comenta Beatriz acá en la Serena porque nosotros estamos súper dependientes de los listados que nos envía la Serenía es como que no podemos llegar y tomar la decisión de ir a tomarle a cualquier persona o hacer operativos nosotros no esto está muy instruido como desde la Serenía ellos te mandan listados que incluso antes los van a evaluar a través de la PDI porque hacen como unos rastreos así enormes y toman los datos y nos mandan incluso con el RUT y todo el listado de pacientes no es que nosotros podamos llegar y tomar por eso quería saber cómo era en otros lados también porque hay lugares en que incluso tenemos que esperar un montón de tiempo para personas que son positivas y tomarle el resto de los sospechosos esperar que llegue ese listado de la Serenía y eso evidentemente enlentece todo claro como que nosotros podemos saber quiénes son los contactos de ese confirmado pero no podemos tomarle hasta que nos den este listado que dice la doctora Cacerín bueno nosotros en Renca la verdad es que desde que el ministro dijo en televisión que los asintomáticos también había que tomarles nos aumentó exclusivamente la consulta en los servicios de urgencia en los Cefam y es súper complejo decirle a alguien que ve en la tele al ministro decir que si está asintomático en el fondo si tuvo un contacto pero no tiene síntomas igual hay que tomarlo así que nosotros hemos empezado a tomar esos exámenes pero también hemos estado tomando no sé por ejemplo llegamos a casa a lo mejor la realidad Rankina es un poco distinta también a la realidad de otros lados pero nos ha tocado llegar a Cité donde el positivo vive con 24 personas más y ahí nosotros hemos tomado esos test ahora la vuelta no es tan larga como les pasa incluso a otras comunas de acá de la región metropolitana porque nosotros nos conectamos con el servicio y les explicamos oye mira tenemos 12 15 casos o sea 15 sospechosos o contactos estrechos porque viven en Cité o en casas de muy pocos metros cuadrados y el servicio nos ha ido aumentando la cantidad de test o sea es verdad que en un inicio era más restrictivo pero hoy día yo debo reconocer que probablemente también porque enrenca la tasa de positividad y eso también dice relación con con la mirada de los casos o sea hemos llegado en este minuto a tasas de positividad del 40% entonces cuando una comuna llega a esas tasas de positividad es súper difícil que el servicio de salud te diga no, no te voy a dar test porque en el fondo cuando tú le estás planteando mira tengo este caso porque además este equipo COVID que yo les contaba nosotros hacemos todo el estudio epidemiológico de los pacientes entonces al final tenemos el número concreto de a quiénes cómo pero es un poco distinto a lo que les pasa en la región o sea hoy día yo tengo test disponible para hacer eso pero además también les quiero decir que además de los test disponibles que tengo para eso nosotros igual como corporación tenemos un laboratorio privado al que le hemos estado comprando PCR porque al inicio esto no era así entonces yo les contaba que el test de salida que es el test rápido se lo pagamos nosotros entonces tenemos un laboratorio en el cual igual le podemos comprar PCR igual compramos el test rápido entonces la eventualidad de que esto no se resuelva vía servicios de salud igual podemos echar mano a esto que nuestro interés o sea el bien superior es o sea si teníamos una casa donde viven 13 personas es saber si efectivamente están todos contagiados o no nos pasó con unas familias de haitianos o sea de 13 personas 12 salieron positivas entonces si tú no tienes la posibilidad de tomar el test ¿cómo haces que estas personas entiendan? porque lo que nos cuesta mucho es que la gente cuando tú los dejas cuarentenados porque en el fondo son sospechosos son contactos estrechos de sus familiares no se quedan no se quedan cuarentenados porque entonces no se sienten positivos ¿cachai? entonces eso lo único que ha hecho es que la enfermedad se multiplique en nuestra comuna entonces nosotros hemos apuntado a que los contactos estrechos y empezamos o sea si tenemos pocos test los que son de riesgo por ejemplo en esa casa les tomamos a todos entonces vamos viendo si tenemos test para todos les tomamos a todos pero de alguna u otra forma al menos una parcialidad de la gente de esa casa les tomamos Patricia y eso te lo permite la situación decretada de catástrofe el tema de las compras directas para poder tener esa lo que pasa es que nosotros además somos corporación entonces acuérdate que en el caso de la corporación es menos complejo los departamentos de salud en sí licitan pero además nosotros no es que le compramos un laboratorio distinto nosotros nuestras muestras habitualmente nosotros no tenemos un laboratorio comunal tenemos un laboratorio al que le compramos servicios y ese laboratorio además tenía en este caso muestras de PCR y test rápido entonces en el fondo no es que yo tuve que hacer un convenio aparte simplemente llamé a mi proveedor y le dije oye estás haciendo test rápido estás haciendo PCR sí simplemente amplié el convenio que ya tenía perfecto así que eso es también este espacio para conversar nos ayuda con eso como a qué hecho humano desde los administrativos desde la gestión porque a veces uno escucha o lo hacen de esta forma pero cómo lo hacen en lo concreto y hay que claro quería preguntarle a Patricia porque nosotros también somos corporación acá en la serena entonces y trabajamos por ejemplo con un proveedor que es el laboratorio nuclear magnético que también trabaja en Santiago entonces pero el kit de toma de muestra te lo sigue pasando el servicio de salud o tú te compras el kit y te mandas todo a ese laboratorio el laboratorio me manda todo el laboratorio privado me manda en el fondo el kit de PCR son las túnelas me la mandan ellos y me cobran la PCR completa y en el caso de las test rápidos los test rápidos yo les mando en tubo amarillo 3,5 cc y ellos en el laboratorio hacen la muestra en su test rápido que además es de los test rápidos que están enlistados del ISP porque es un test rápido gringo claro tiene que ser uno que esté aprobado eso se puede hacer con per cápita por ejemplo no es que me sobre pero destinar per cápita para eso yo como lo puse dentro del convenio de per cápita porque yo no tengo el laboratorio le compro a ese laboratorio que es el Holanda todas las prestaciones simplemente lo voy a poner dentro de la factura del per cápita no tengo otra opción buenísimo gracias perfecto anteriormente Rodrigo había preguntado respecto a los turnos profesionales desde la experiencia ¿qué responderían? yo Patricia quería primero felicitar a cada una por las exposiciones de acá de la Serena trabajamos obviamente liderados por la doctora Lorena Casarín que acaba de consultar y queríamos consultarles un poco empezar a analizar en base a ya a todo lo que ustedes mismos presentaron y también a algo súper importante que es este decreto 17 que deroga el decreto 11 de las garantías cierto de GES que obviamente nos obliga por ley a tener que cumplir con las garantías de acceso y oportunidad más a toda esta gama de situaciones en que ya las personas y el llamado también de las autoridades que las personas comiencen a acudir a sus centros de salud a tanto a los controles principalmente por lo tanto eso no no sé si a ustedes ya han analizado si lo están viendo que eso hace analizar el volver ya a la normalidad de la atención y terminar con los turnos eso es lo que quisiera conversar y primero a la Patricia que yo la escuché su presentación y quería consultarle eso como comuna y como corporación en ustedes mira nosotros terminamos los turnos ayer no sin antes tener mucho problema con los funcionarios o hablar con los gremios porque en el fondo cuando tú partes con los turnos ellos sienten que esto es algo que va a ser permanente en el tiempo cosa que nunca lo dijimos así sino que siempre planteamos que era una medida transitoria ahora nosotros no volvimos con toda la gente ayer porque vamos a volver a atender tal cual como antes no es porque la cantidad de casos que tenemos es mucha necesitamos más fuerza de trabajo o sea básicamente hoy día nadie sobra o sea cuando yo les planteé que los centros de salud tienen equipos COVID los equipos COVID hoy día tienen dos que son quinesiólogos y médicos enfermeras y médicos matronas y médicos y tenemos odontólogos haciendo PCR en domicilio entonces como que nadie del equipo sobra al revés nos está faltando gente lo que sí es que efectivamente lo que vamos a hacer como para volver un poco a dar algo de atención a la gente que los controle es instalar la teleasistencia entonces vamos a partir el lunes o martes en un centro de salud con la teleasistencia por psicólogo nutricionista por médico básicamente para los crónicos para los pacientes de salud mental hemos mantenido sí durante todo este tiempo algunas cosas presenciales que entran como en este sector que no es de riesgo desde los de los centros que son los controles de los niños hasta los seis meses las embarazadas los controles de la diada los inicios de métodos anticonceptivos básicamente ha estado como en eso la atención para los funcionarios excepto por cierto que están enfermos crónicos que no van a volver mientras esté la pandemia o mientras la contraloría con respecto al tema de los GES bueno nosotros no hemos entrado en ese en ese proceso como de cumplimiento de GES ahora igual el servicio a pesar de todas las indicaciones que han venido desde el nivel central desde el MINSAL de decir no tenemos que volver a la normalidad comencemos con los con los controles etcétera nosotros tenemos buen nexo con la dirección primaria y ellos nos han dicho que en la medida que a ellos les llegue esta indicación por escrito nos van a bajar a otro pero eso no ha sucedido o sea todas estas cosas que en el fondo en el ministerio las plantean o salen en televisión no están por escrito o al menos no han llegado hasta el servicio disculpa Patricia una consulta con lo mismo entonces la en realidad la necesidad de como de retornar con los con los funcionarios y dejar los turnos ha sido porque ha aumentado los COVID más que que han seguido quizá el tema de aumentar las prestaciones en general si efectivamente por los casos COVID por ejemplo ahora les debo contar que recién les conté al inicio de esto que estábamos con muchos exámenes pendientes me acaban de mandar 92 exámenes de los cuales 48 son positivos entonces tengo más del 50% de tasa ya de positividad y para eso necesito equipos necesito más duplas necesitamos más vehículos que ya los contratamos porque necesitamos ir a hacer esos ingresos porque algo les dije en la presentación que nosotros hacemos este ingreso y además le entregamos un kit COVID con guantes mascarillas adelantales desechables a las familias para que puedan atender al que está aislado y hacemos todo el barrido epidemiológico en la casa entonces para eso necesitamos gente en terreno eso no es algo que uno puede hacer por teléfono porque al final del día hoy día cuando no tienes posibilidad de derivarlo porque ya no hay cama en los hospitales del sector occidente estamos obligados a ir a hacer un buen barrido epidemiológico y un barrido de saber cuáles son las patologías de esa persona porque así eso nos genera poder estar atentos Patricia perdón y solo para terminar nosotros igual planteamos como comuna también somos corporación y planteamos como comuna para nuestros Cefam CCOF y Costa Rurales un protocolo de atención en base al COVID el cual también definía en conjunto con los encargados comunales cuáles eran los tipos de prestaciones que se iban a seguir realizando también y estamos a la espera también de que esos protocolos tengan un avance local ahora bien te escuchaba muy atentamente y me interesa mucho que muy rápidamente nos puedas comentar cómo ustedes piensan hacer esta tele atención con respecto por ejemplo a los crónicos porque tú decías que ya teniendo a los funcionarios completos pero usando esta digamos tele asistencia para poder hacer algún tipo de atención ¿cómo lo piensan hacer? ¿me escuchan? ¿sí? sí ya mira la tele asistencia bueno básicamente cuando yo te hablaba de los crónicos más bien está enfocado a las nutricionistas hacer como el barrio desde las nutri o desde las enfermeras porque o sea hacer un control de crónicos por tele asistencia es complejo porque no los vaya a poder tomar la presión no los puede empezar etcétera pero el menos si si tienen la probática porque efectivamente a la entrevista a la tele asistencia tú encuentras alguna situación que te parezca de ¿cómo va a tener que ir a ver a la casa? ¿cómo lo vamos? ¿cuál forma? nosotros creamos una plataforma de tele asistencia que es la que vamos a comenzar a usar para esto que en el fondo los los profesionales van a poder hacer como una telemedicina con aquel que tenga internet ahora si eso no es posible porque no tienen internet bueno no nos va a quedar más que hacerlo por teléfono ¿ya? pero con teléfono y IP en eso estamos tratando de de verlo así efectivamente porque no tenemos tantos teléfonos como quisiéramos tener o tantos celulares pero compramos una plataforma entonces en eso por eso les digo que vamos a pilotear con un centro primero y si todo resulta bien al final de la semana deberían estar todos los centros funcionando Iván tú habías comentado algo que se estaba haciendo de teleasistencia ¿podrías contrastir y reforzar lo que ha mencionado Patricia cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido la verdad es que hemos tenido buena experiencia y hasta ahora se ha podido trabajar bien al principio un poco resistencia desde la jefatura ya que decían pero cómo van a trabajar desde la casa si siempre se ha trabajado de manera presencial ahora no la verdad es que tenemos lo que les mostré por ejemplo en el whatsapp en el cual no sé yo llamo a mi paciente crónico y si le falta un medicamento le aviso a la química de farmacia y ella lo va a dejar directamente allá con respecto a los pacientes si están descompensados o no descompensados pacientes que no tengan sintomatología desde el punto de vista respiratorio que se queden en la casa la verdad es que esa es la indicación sabe que mejor no vaya al centro de salud porque acá la posibilidad de contagio es mucho mayor que estando en su casa y nada la verdad es que los médicos han trabajado harto también se han podido adaptar un poco a esa realidad la enfermera haciendo los controles cardiovasculares dentro de la posibilidad que un teléfono le entrega y tampoco hemos tenido como reclamo de los usuarios tampoco han llegado a pacientes descompensados con los cuales uno pudiera decir ya sabéis que la teleasistencia no está funcionando de buena manera así que ¿cuánto tiempo llevan con teleasistencia? llevamos un mes todo abril ¿y tienen algún protocolo como una ficha que tienen que ir completando ciertos datos? ¿tienen algunas preguntas base para realizar esa teleasistencia? esas son las mismas que salían en el ordinario que les mandé o sea de que salía en la presentación las preguntas son más básicas si están vacunados si han tenido algún problema con sus medicamentos si les quedan medicamentos para que el centro de salud se acerque a su casa a dejarse de manera directa ya el paciente ya no va el paciente mayor de 65 años la indicación es que no vaya al centro de salud y vamos nosotros directamente a su casa Marcia ¿alguien más quiere comentar respecto a la teleasistencia? bueno contarte que nosotros también tenemos la experiencia de la teleasistencia con las matronas y que la verdad es que les ha ido súper bien están implementando ahora lo que es la videollamada porque es como una forma más cercana también al usuario no solamente el contacto como de voz sino que también ya están viendo esto de el contacto de cara a cara que también es bastante bueno y al menos la gente lo acoge mucho mejor ellas tienen una cantidad de 256 embarazadas que tienen bajo control y están haciendo llamados como a semana o cada dos semanas para ir viendo y resolviendo dudas principalmente lo mismo están implementando están recién implementando los nutricionistas para como decían ustedes mismos del tema cardiovascular que es más bien ir dando una orientación en relación a la duda de los pacientes diabéticos en relación a la alimentación las pautas de alimentación y también se está haciendo en el tema de salud mental en eso hemos tenido bastante buena experiencia las personas se sienten como cuidadas en ese sentido pero en el tema cardiovascular probablemente está el tema médico estamos recién como en marcha blanca se está recién implementando entonces como que no les podría contar mucho cómo va la cosa porque estamos recién esta semana partiendo pero también va para allá también los médicos están intentando hacer eso y esta otra semana se va a implementar el control sano como asistencia del usuario porque hasta ahora solamente estábamos viendo a los pequeños de la diada y el control del mes y queremos implementar de a poquito un poco más de controles como casi llegar a lo que tienen en RENCA que es como el menor de 6 meses ¿YD? Sí Mira, agregar un poquito ¿se escucha? Sí Agregar un poquito que a lo mejor quizá en otras comunas también se podría ver dificultada la teleexistencia y algo que yo siento que nos facilita harto la teleexistencia es que tenemos Rayet tenemos sistema electrónico de ficha ¿ya? Entonces una estrategia que se hizo fue instalar el Rayet en el computador de cada uno de los trabajadores ¿ya? Entonces nosotros podemos ir revisando la ficha en la medida que vamos haciendo el control en aquellos centros de salud los cuales no tienen ese sistema yo creo que sería mucho más complicado porque no pueden llevarse la cartola a la casa ¿ya? Pero al tiempo de ver la ficha ver cuáles son los medicamentos que están tomando hacer el ajuste de dosis todo con la ficha electrónica facilita mucho el trabajo Buenísimo Hay otra consulta que Marcella lo manifestó en su presentación que tiene que ver con la reutilización de los EPP específicamente los overoles ¿quién tiene experiencia respecto a esto? ¿cómo lo están haciendo? Nosotros bueno nosotros tenemos overoles le entregamos nosotros tenemos definido a quién le corresponde overoles y quién no hoy día los overoles son para la gente que trabaja en el SAR los que trabajan en el SAPU los que trabajan con pacientes respiratorios en los CEFAM con morbilidad respiratoria y los que van a hacer la visita de los pacientes COVID ¿ya? No no los reutilizamos o sea en el fondo el uso es para el día porque todos los pacientes o sea si tú vas a visitar pacientes COVID en el fondo es un riesgo si está ahí trabajando en el SAR aunque acá hay el turno 24 no se reutiliza todo eso se elimina al término del turno ¿te puedo hacer una consulta? nosotros hasta el momento lo ver efectivamente lo estamos usando como por turno igual y también en esta misma área SAR, SAPU pacientes respiratorios pero estamos llegando a un punto de verdad que estamos un poco críticos con el tema del EP en que estamos evaluando experiencias en relación a esto de la reutilización del overol no sé yo quería saber si había algún equipo por ejemplo que ya estuviera como en esta etapa que estamos nosotros que los overol también están siendo poquitos y estamos pensando porque todavía no lo implementamos si es que hay algún modelo que pueda ser lavable desinfectable y como para hilar más fino en el caso de ustedes del uso del día por ejemplo si el funcionario no sé tiene que sacarse el overol porque tiene que ir al baño a almorzar etcétera con qué están haciendo como la desinfección de ese insumo no sé si alguien conoce eso nosotros simplemente con un rociador de amonio cuaternario no más eso es como oye pero una consulta porque nosotros cuando analizamos el tema de los overoles para las EPP y las compras que se yo analizamos de que es tremendamente poroso entonces de verdad tampoco es como que te otorga una falsa sensación de seguridad también porque cuando ya estás con pacientes que son positivos cuando estás con COVID con la circulación que ustedes tienen en este momento el overol la verdad es que finalmente también aumenta la superficie de exposición o una cosa porosa que no es como lo más recomendado igualmente los otros elementos se van a se tienen que usar igual sobre el overol seguro que nosotros analizamos no sé qué habrán visto ustedes también efectivamente nosotros usamos la pechera desechable de esta azulita sobre el overol nosotros también la consulta mía principalmente es como si existe o tienen ustedes experiencia de alguna marca que se pueda utilizar que sea reutilizable o lavable porque como les digo estos insumos se están agotando va a llegar un momento en que quizás no los tengamos y tengamos que llegar a ese punto yo no tengo información de algo que sean reutilizables y un poco complementando lo que tú planteas efectivamente nosotros cuando por ejemplo vamos a tomar una muestra de un sospechoso de COVID aparte del buzo que esté blanco se pone en un delantal desechable o sea delantal desechable en general tampoco hemos tenido tanto problema también hemos tratado de ahí como para contarles un poco de que la gente que es renquina los emprendedores renquinos nosotros hemos tratado de comprar también dentro de los renquinos tampoco para poder ayudar también a la economía de la familia renquina y hemos encontrado algunos proveedores que son no sé si tan baratos pero al menos más baratos de lo que nos venden por fuera eso a la vez ayuda a esa persona y nos ayuda a nosotros también o sea hoy día una pechera plástica comprada en una empresa renquina no sale 600 pesos eso consulta con respecto a la toma de muestra están utilizando mascarilla N95 o quirúrgica N95 nosotros en cualquier escenario N95 igual siempre ya super gracias ahora otra cosa que me parece relevante es el tema de y dado de cómo se está yendo la curva el que otros profesionales empiecen a hacer algunas tareas respecto respecto a el profesional odontólogo odontóloga que está tomando muestra qué tal ha sido la experiencia porque pareciera que no es en todos los centros no es que nosotros cuando nos vimos que estábamos un poco complicados porque qué nos está pasando que aparte cuando no teníamos muchos test o cuando nos pasa que efectivamente nos mandan menos test del servicio nosotros dejamos a la gente los sospechosos como en lista de espera entonces nos pasaba que al día siguiente a veces amanecíamos con 40 o 60 test pendientes de tomar y eso no era posible de abordar desde los equipos COVID y entonces conversamos con los odontólogos nosotros tenemos una odontóloga en nuestro equipo COVID central que trabaja conmigo en la corporación que además es la referente comunal de los programas odontológicos y ella conversó con su colega y al final no es que todos nos hayan dicho que sí pero al menos hay dos o tres por centro que accedieron a sumarse a los equipos COVID y a tomar los exámenes los capacitamos y con eso aumentamos la cantidad de gente que puede tomar los exámenes lo mismo que con los quinesiólogos y la enfermera al inicio del servicio de salud nos capacitó nos capacitamos como dos personas por centro pero después nos fueron auto capacitando entre todos entonces hoy día tenemos ya como más masa crítica de gente que pueda tomar exámenes dentro de los establecimientos una consulta los médicos también toman exámenes ¿cierto? también sí también porque aquí tuvimos pronunciamientos con respecto al colegio médico que no estaba en su malla de pregrado a mí como médico me da vergüenza porque yo estoy en la Chile hace 20 años atrás y si estaban todas esas cosas si nos hacían hacerlo así que no creo que haya cambiado tanto la historia pero evidentemente con el volumen de personas que ustedes tienen ya contagiados allá es lógico que todo el personal que es clínico y tiene algún manejo puede hacerlo sobre todo el médico sí efectivamente si lo tienen que hacer lo hacen ellos pero en general tratamos que esa fuerza de trabajo vaya a hacer los controles nos interesa más que vaya a evaluar a los pacientes clínicamente y que otros que no pueden hacer esa evaluación tomen los exámenes esa es como nuestra mirada claro pero en el tema del SAPU como es el mismo médico el que ya vio al paciente ya ocupó las EPP y si tiene la sospecha hágalo usted mismo no llama a la enfermera para que además se vista de nuevo y ocupe otra EPP y se exponga además o sea esa es nuestra lógica también en el tema SAPU sí sí efectivamente respecto a temas de habilitación de espacio porque se ha hablado cierto de de diferentes experiencias de cómo el mismo espacio del centro de salud se ha separado en zonas y van hacia fuerte en en tratar de evitar los espacios cerrados cierto y todas las que son entregas de leche fármacos etcétera sacar los espacios donde hubiera ventilación también en Marsella habló mucho de temas de espacio respecto a disposición cierto de espacios para cadáveres que suena súper tuento pero pareciera que lamentablemente va a tener que ser necesario también sala de espera clínica pre traslado a hospital cuál es la experiencia de los demás respecto a habilitación de espacios como estos lo han tenido que hacer lo tienen prospectado no lo habían pensado nosotros tenemos un espacio a ver en los sapos en realidad en el SAR hay una una sala mortuaria pero que es pequeña entonces nosotros como proyectándonos un poco aunque como dices todo suena bien complejo pero hace un par de semanas atrás vimos que ese solo espacio no nos alcanzaba y nosotros arrendamos unos containers que son como refrigerados y los estamos para instalar esta semana los vamos a instalar en un sector aledaño al SAR con un espacio un poco más grande para poder ahí en el fondo hacer como de una sala mortuaria comunal con respecto al tema de las salas de espera para pacientes en transición para hospitalización nosotros un poco hemos decidido que a ver como hacemos harta atención en domicilio a veces nos pasa que desde la casa solamente pasan al hospital no van al Cefame en general hay gente que está yendo al Cefame gente que está sospechosa de COVID pero los que ya están diagnosticados no van al SAR porque o los vemos en domicilio o ellos mismos llaman o whatsappian al Renca responde y dicen que están mal y vamos desde el SAR o del mismo equipo COVID a verlo y desde ahí el médico evalúa y decide si hay que derivarlo nos ha pasado si que desde el hospital no lo están recibiendo o nos dicen ya tienen que esperar un rato y entonces ahí la transición la hacemos en el SAR dejamos un espacio del SAR como de observación como una hospitalización de observación lo que nos permite instalarle el oxígeno y eso mientras se genera la transición hasta el hospital ahora si es cierto que en la medida en que han ido pasando los días y vemos que cada vez es más complejo esto de la derivación a los hospitales ya estamos pensando en abrir otro lugar donde tengamos oxígeno y podamos tener algo así como pseudo hospitalizaciones porque la verdad es que a lo mejor para la gente de regiones yo me imagino que los que somos de acá de Santiago como que lo vemos como más más hoy día porque esa es la realidad de hoy o sea nosotros nos ha pasado que nos han dicho con un usuario saturando 89 que no hay cama entonces nosotros este equipo COVID central tenemos uno de los enfermeros que es el que se dedica a todo el tema con los hospitales pero además el nexo con el mundo privado nosotros tenemos en este minuto tres pacientes nuestros que los ingresamos por ley de urgencia a clínicas privadas una de esas personas es esta señora que en una tarde noche saturando 89 del Félix nos dicen que no la pueden recibir porque no tienen cama y finalmente logramos que una clínica privada la recibiera y hoy día está intubada y en ventilación mecánica o sea nos hemos tratado de mover de distintas formas y eso también nos ha hecho empezar a mirar dónde vamos a tener una pseudo hospitalización cuando a cada rato nos digan que no o qué va a pasar cuando se nos empiece a morir la gente en la casa porque en algún minuto nosotros nos van a empezar a decir desde el hospital que no los pueden recibir y la gente se nos va a morir en la casa eso acá en la región dijeron que iban a implementar unas residencias paliativas que sería en el punto en el que no se consiguiera o sea que no hubiera más espacio en los hospitales y que finalmente como dicen se fallezcan en otro lugar ok ok estimadas estimados llevamos dos horas y media en reunión yo no sé qué les parece si hacemos un cierre de cada una de las regiones de qué les ha parecido este encuentro y convocarlos a uno siguiente como para poder ver algunos otros temas y poder también a ver porque es verdad hoy día estamos en la contingencia sin duda pero yo lo que lamento de nuestro país es precisamente esto que siempre tengamos que tener actitudes reactivas y no hacemos gestión sino que es como se nos vino encima la ola y ahora hay que enfrentar la ola y después que pasa la ola resulta que todos se olvidan y la gestión del riesgo que ahí hasta el otro hasta otro evento donde nuevamente se dice uy hay que hacer y empezamos todo de nuevo y no nos olvidemos y no es por ser alarmista pero Chile está teniendo varios sismos han tenido hay han habido bastante sismos estamos como añitos añitos de entonces también hay que pensar en esas otras situaciones no digo que nos volvamos todo psicótico porque no es la idea ya estamos suficientemente estresados con esta situación pero sí tratar de pensar en cómo diseñamos un trabajo que dé continuidad en el tiempo y que por lo tanto es verdad acompañarnos y la invitación es esa acompañarnos en este momento de contingencia donde estamos con una planificación reactiva frente a lo que nos está pasando pero proyectarnos a poder trabajar en forma preventiva que es la primera etapa del ciclo del riesgo entonces quizás ahora tener unas palabras de cierre si les parece a ustedes y fijar una fecha para un siguiente encuentro donde podamos ver cuáles han sido los avances de las diferentes estrategias y hemos tenido que modificar yo sé que hay protocolos que van en la versión número 7 8 porque hemos tenido que irnos ajustando a lo que vamos enfrentando a la triste realidad también de los recursos a los cuales tenemos acceso y no solo hablo de los recursos financieros sino también de los humanos y ver también cómo hacemos una bajada y yo creo que hay una cuestión pendiente que no nos dio el espacio ahora pero cómo generamos espacios de seguimiento de los pacientes que tienen más alto riesgo y que hoy día no están consultando que son pacientes cardiovasculares cierto que hoy día están en la casa pero cómo realizamos la existencia preventiva en esos pacientes porque son pacientes que quizá la televisión no ha sido tan clara el mensaje en relación ha sido un fuerte énfasis con la edad adulto mayor pero no se ha hablado del paciente obeso no se ha hablado del paciente con diabetes e hipertensión solo somedamente pero desde la mirada de la descompensación y no de la mirada de que este paciente es un paciente que se puede complicar rápidamente entonces yo creo que eso se está dejando como atrás y lo otro también cómo nosotros podemos generar un refortalecimiento de la teleasistencia cómo le damos un valor clínico a esa teleasistencia que en qué cosas debiésemos pensar para que esa teleasistencia no sea solo mirada como la llamada telefónica para saber cómo está sino que qué protocolo debiésemos generar para que esto tenga un sustento realmente de que existe efectividad en este tipo de atención cosa que porque a mí me preocupa y yo creo que nos preocupa a todos los que amamos la atención primaria de la mirada que sigue siendo tanto en la formación de los profesionales como en lo que uno escucha en televisión hospitalocéntrica importa el ventilador importan los 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 intensivistas pero como que la atención primaria no logra ser evidenciada ser mostrada como el rol importante y preponderante que tiene en sostener esta ola porque en verdad es la atención primaria la que contiene a a la gran mayoría de la población como estrategia entonces eso sería mi invitación no sé si están de acuerdo no están de acuerdo Sí, yo súper de acuerdo y dispuesta me parece que tenemos que que relevar nuestro rol es bien difícil porque me pasó ayer que recibí un correo que me me invitan así como del servicio salud a que subamos las buenas prácticas y viene como una plantilla y la plantilla es casi hospitalaria ¿caché? porque es una invitación como para todo el mundo y es lo que lo que pasa es lo que tú estás diciendo así como donde al ventilador ese tipo de cosas pero como no desde la mirada de la atención primaria y hoy día la verdad es que yo creo que la atención primaria es la que está haciendo el filtro y evitando que el colapso sea aún mayor absolutamente y eso es lo que tenemos que intentar documentar y mostrar porque si no vamos a seguir siendo invisibilizados es verdad tenemos que responder hoy día estamos en un plan reactivo frente a la situación puntual pero también tenemos que intentar dentro de todo esto lograr mostrar como nosotros estamos trabajando y ustedes particularmente sí súper de acuerdo ¿alguien más? súper y agradecer la invitación también chicos a todos ojalá nos podamos juntar de nuevo y también conocer algunas de las otras experiencias ahí yo también les podría contar algunas de las cosas que estamos haciendo pero de verdad comparto lo mismo o sea todo llega con respecto al nivel secundario cuando es acá como en todas las otras cosas donde tenemos que hacer la prevención y la promoción o sea si nosotros logramos contener la cantidad de casos de contactos nos dejan hacer bien algo digamos directamente donde están las papas que queman de verdad podemos contener esto mucho más que lo que ya están haciendo a nivel secundario que ya no hay que hacer ellos están validando ahí lo que pueden pero sí nosotros todavía tenemos mucho que hacer gracias yo quiero agradecer la invitación Vivi porque la verdad es que es súper enriquecedor conocer otra experiencia de otros lados porque uno se nutre con lo que pasa en su comuna y entre los centros nosotros nos comunicamos y nos vamos apañando pero conocer la realidad de otros lados y que la verdad no estamos tan distintos es súper gratificante porque se ve como que como en bloque podemos ir sacando nuevas estrategias y estandarizarse en todos estos procesos así que súper muchas gracias por la invitación y súper dispuesta a participar en otro evento muchas gracias Marcella sí por acá también muy agradecida de Viviana también de que accedió a todo esto la verdad que para para nosotros en Coquimbo es una súper buena instancia poder escuchar a ustedes a todos los de Santiago que están viviendo están viviendo otra etapa de la pandemia diferente a nosotros y que nos permite también prepararnos a lo que va a lo que va a pasar y esperar tomar estas acciones de manera preventiva y como dicen no reactiva apoyándolo en su experiencia así que para 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 mí yo creo que para la doctora Casarín ha sido súper súper bueno y gratificante y absolutamente dispuesta a todas las necesidades y próximas reuniones que se den de hecho tener los contactos de todos sería espectacular para poder a veces resolver algunas dudas en base a la experiencia que ustedes tengan así que muchas gracias y qué bueno que se haya dado esta oportunidad gracias Beatriz felicitaciones por la iniciativa gran aporte de la experiencia lo acabo de escribir y también dos cosas que podrían ayudarnos también a todo esto esta gran iniciativa que tengamos un banco con respecto a las presentaciones que se han dado con las experiencias que han sido realmente nos dan un abanico mucho mayor de la situación país y en segundo tema me quedo también por un poco con la tele así que creo que llega a quedarse en la atención primaria y lo otro es que como tercer y punto final creo que es transversal no perder los valores y los principios que tiene la atención primaria de prevención promoción creo que tenemos que volver a instalarlo usar las tecnologías que tenemos así que súper dispuestos también para poder seguir desde esa mirada súper muchas gracias Rodrigo ¿alguien más? bueno sí bueno les comento que grabamos la la reunión de hoy por lo tanto yo voy a pedir que lo suban a la plataforma de el canal de YouTube que tiene el departamento si ustedes están de acuerdo o si quieren solo lo transitamos dentro de este grupo de trabajo ¿qué prefieren ustedes? yo no tengo problema en que lo suban a YouTube no tampoco no hay problema no yo tampoco ya perfecto entonces voy a pedir que lo suban al canal de YouTube del departamento para que pueda estar disponible para que ustedes puedan revisar las presentaciones todo y quisiera le voy a mandar más bien mejor voy a enviar un correo proponiéndoles fechas para el siguiente encuentro y con propuesta de por ejemplo sería súper bueno que en esta oportunidad la Serena nos pudiera presentar como decía Lorena y ver alguna otra comuna o bien de las que ya han presentado algunos cambios en la propuesta inicial que hoy día pudieron presentar para la redundancia y también ver algunas otras estrategias precisamente para poder visibilizar la atención primaria y cómo vamos realizando esta teleasistencia que yo creo que hoy día es el desafío respecto al control y prevención promocional respecto a los pacientes que podrían llegar a complicarse si es que se les deja a la deriva sin una adecuada orientación respecto a las medidas tanto preventivas como las medidas también las alertas o banderas rojas bueno agradecerles finalmente yo la próxima oportunidad si es que se da el espacio y es atingente me gustaría hablar respecto a la gestión del riesgo en emergencia y desastre como para empezar a trabajar en esa línea vuelvo a insistir me preocupa a que siempre seamos reactivos y que no existan planes como preventivos para las diferentes contingencias o diferentes eventos más que contingencias se puedan presentar en nuestro país así que ahí yo igual les voy a enviar el correo para hacer las propias así que nuevamente reitero mi gratitud mi agradecimiento para todos los que presentaron para Marcella compañera de 12 años de trabajo muchas gracias Marce muchas gracias gracias a Beatriz a Patricia a Marlene que hizo contacto con Patricia para que estuviera hoy día presentarnos por la participación de Iván también de Lorena de Rodrigo hubieron algunos que se quedaron en silencio como Jocelyn y Rubén igual ahí sabemos que están porque los vemos en los participantes y les agradecemos el estar presente y bueno nos vemos en otra oportunidad y ahí coordinamos la fecha abrazos a la distancia y muchas gracias nuevamente chau chau gracias chau gracias chau gracias chau 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 chau